hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de mod de minecraft llamada reskillable el día de hoy sinceramente no sé qué hacer no pude entrar fuera de cámara por si sigue lloviendo y todo pero este me gustaría recolectar madera para cerrar los cultivos y si puedo hacer un pequeño recinto para vacas estaría genial también ya iremos viendo a ver si exploro un poco y demás a ver si deja de llover eso dejaré que se haga todo le digo si me gustaría agarrar maderita para más vallas vamos a ir agarrando estos árboles cercanos y a ver si deja de llover algún día no recuerden que en la descripción tienen la lista de reproducción completa de esta serie por si se ha perdido algún capítulo que se pueden checar los igual arriba a la derecha en tarjetas ahí están y ese punto negro del mapa no sé qué es es un mob que estaba a jugar pensé que marcaba algo ahí pero no es un mob vamos a ver vamos a crear esto para poder subir aquí también buscaré formas para ganar xp si saben traten de comentarme algunas las mejores y que con una granja de cactus o algo así la típica granja de mobs y demás entonces iré viendo a ver qué formas para ganar xp porque necesitamos muchísimas de hecho el meserio de mi serie de mods anterior el de espadas que usaba la espada de xp bueno ya que con golpearte de xp y todo me vendría muy bien en esta serie algo así no estaría nada mal y otra cosa que me acuerdo que no puse para que me acabo de acordar ahorita es este tumbas por si muero algo no no perder las cosas creo que no lo puse a ver si me acuerdo de agregarlo en el siguiente capítulo porque es algo pues que nunca está de más no realmente vamos a agarrar esta arena ya que estamos para también poner alguna ventana en la casa y demás no ya que vamos empezando por fin por fin sol este voy a ir empezando pero construyendo todo así bonito y ya después éste pues ya enfocarnos al 100 en la xp y demás no ya iremos viendo qué onda qué formas encuentro qué granjas hago que me comentan para irse de nivel rápido y poder comprar habilidades y pues irlas probando también a ver qué tal están pero con esta me vas traigo 40 ya que tengo más cuando quiera aquí no nada en esta versión creo 41 vamos a ver me serviría poner otro otro horno pero no sé si ponerlo esté aquí aquí o acá no aquí no quizás y ponemos todo esto hay que se haga vamos a ver aquí todo lo que van soltando sobre todo saplings igual los agarro el otro está arriba vamos a ver acá no hay cuánta madera agarré realmente pero si me gustaría pues hacer algún recinto de vacas por allá por ahí ante esa vaca por ahí vamos a ver hacemos todo esto esto de palos bueno pues roque del el manco ataca de nuevo y me hice puras puertas increíble eso que el otro día hicimos vayas ahí dije ah esas son las puertas ah pues me equivoco otra vez maravilloso de hecho puertas literal es basura porque como tengo el mod para saltar vayas o sea aquí no aquí yo creo que si voy a poner este una puerta aquí y ya las demás pues ya se me quedaron de adorno porque no creo usarlas pero como puedo como puedo saltar vayas con el mod pues no me sirven de nada vamos a ver ahí así pon un antorcha ahí a la canción pensé que empezara a llover otra vez y aquí tenemos esto ya y bueno de hecho puerta este para las vacas si me sirve si quiero meter muchas realmente no es hacerla allá arriba o acá acá hay menos vacas pero está más planito no y allá tengo que aplanar y demás iré viendo porque tú no crees esto vamos a explorar un poco yo creo ir viendo qué biomas hay por acá a ver si hay cuevas a ver si hay aldeas a ver si voy viendo el mapa no puedo saltar ok lol típicas construcciones que ya no están en minecraft no a ver cómo se es medio día desde a qué horas este ya no debería de haber mobs si ahí está ese zombie quemándose va a ser mega cascada uy dije a ver si no es una rabin no eres cuevita ok y de hecho si es rabin así es rabin pero no sé dónde está el esqueleto son setas no? supongo mejor esta mejor me sirve bien para curarlo pero no tengo material de soleta entonces sinceramente yo creo que no yo luego buscaré una aldea y encontraremos aldeanos bien al menos bien esta habitación como si estos son setas no? si son setas lo que me marca ahí en el mapa ok todavía no puedo? ay mira se me olvidó hacerme el el de piedra maravilloso hay endermans también ahí o por aquí no tengo como romperpicos allá sí que hay mobs como en las primeras cuevas y esta montañota que me gusta está bonita de haber sabido que estaba eso aquí pues ahí hacía la casa no? estaría bien mira hay montaña una montaña de o sea una nevada una de piedra aldeas no se ven por ahí otra vez días de noche quiero que esto crezca para poder tener mínimo uno y llevar vacas pero bueno esto ya acabó perfecto siete niveles en teoría podemos subir ya no? ahora lo que tengo que subir para este a nivel seis y por ahora yo creo que es lo que haría mira siete niveles ahora sí me pidió los siete ahora me pide ocho tengo que subir un nivel más para eso carbón no pude agarrar porque digo hierro porque me falta pico yo creo que voy a hacer dos mejor llevar de sobra aquí en el cofre guardamos esto manzanas esto que no lo quiero y algún día a ver si ordeno esto cubeta me serviría bien llenarla puertas por ahora no quiero vamos a poner ventana aquí bueno cristal en esta versión están bien feos ¿verdad? eran bien distintos ya en las recientes ya son más bonitos creo ¿no? porque no creo si se unen o no tienen la red no me acuerdo pero según yo están más bonitos los actuales entonces por ahora me llevo esto a este pico de hecho podría tirarlo realmente no creo usarlo y a ver ¿qué les digo? no sé qué hacer apenas estaba pensando ¿hay muchos mobs o qué? ah no son calamares que van spawneando ahí justo vi que spawnearon se spawnean de noche porque justo spawnearon cuatro ok vamos a agarrar esto si vamos a tratar de avanzar más para allá a explorar un poquito yo creo así rápido y el siguiente capítulo a ver qué encuentro ¿no? ya saben si les gusta agradezco muchísimo que me muesten el apoyo con sus likes que me comenten hay pro tips cosas que debería hacer para ganar XP y demás qué cosas debería subir también no quiero correr para no gastar mucha comida y de hecho quiero ir en mobs pero este realmente viene bien ¿no? no sé si no me humillan a ver perfecto y como dije si les gusta la serie quieren seguir viendo agradezco muchísimo sus likes comentarios que son nuevos que se suscriban que activen la campanita y que compartan para que el canal siga creciendo y lleguemos a algo algún día me encantaría en la descripción tienen mi link con todas mis redes sociales mis canales y más para que me sigan y también listas de reposición que les pueden gustar de esta serie y otras que hemos hecho en el pasado de mods survival reviews y demás igual arriba en tarjetas ahí tienen vamos a ver si podemos subir yo no sé por ahora si podemos bueno ahí sí ya no por manco más que nada vamos a ir subiendo así por acá no hay mobs bueno patos nada más pollos digo aquí está montañota este es todo un bioma nevado de montañas ok hay objetos ahí cayendo no sé dónde van se los lleve el agua que no sé pura montaña por aquí eh deja ver si veo alguna aldea o algo pero creo que no o sea por eso quería explorar un poco dije a ver qué hay sinceramente me gustaría ir para allá todavía donde hay planicia y todo más que montaña la verdad vamos a bajar aquí lentito y no sé y no sé si usaré la la caña pero ahí en la casa no tengo así que agarra todo lo que puedas y nos vamos y le digo yo quiero probar ahí en nuestro mundo me haré otro de pruebas para ver si puedo hacer alguna granja y demás de cocina o sea una que vaya cocinando ítems vi una internet digo de cactus tener que encontrar cactus para hacerla pero quiero probarla a ver si se sirve y si es buena y todo y pues también la de mobs que quiero hacer mira por acá está todo plano también pero no se ve aldea ni nada eh tendré que buscar un desierto aldeas y demás para encontrar cosas interesantes ¿no? realmente por aquí no se ve nada creo que igual a una aldea de noche no me gustaría ir porque todos los aldeanos morirían luego luego y también encantamientos no recuerdo cómo son aquí en esta versión no sé si es donde cada encantamiento te costaba 30 niveles no lo sé porque si es una basura entonces va a estar horrible para encantar me harían falta más mods pero como solo es el subir habilidades me enfocaré solo en en preocuparme por ganar este xp ¿no? creo que voy para casa no hay nada interesante cerca y el siguiente día a ver si hago alguna granja o algo así interesante ¿no? espero que les haya gustado que apoyen que quieran seguir viendo esta serie para ir desbloqueando yo creo que hay más habilidades porque en cada en cada rama de habilidades solo parece que hay dos como poderes digamos yo creo que hay más o sea yo creo que al comprar esos dos o al ir subiendo de niveles aparecen más quiero creer porque si no se me harían muy pocas habilidades la verdad yo creo que yo espero que haya mínimo unas 5 o 6 por cada rama ya veremos pero pues sí espero que les haya gustado que apoyen que quieran seguir viendo ya voy a la casita espero que se haga de día y ya para el siguiente día ya grabar más relax y a ver qué planeo ¿no? pues espero que les haya gustado que apoyen y ahora repetí como 3 veces pido perdón pero aquí me quedo y nos vemos en otros videos gracias por verme y adiós